Déjame un rincón en tus deseos Donde anclaras mis ganas de inventar esta locura Que en tu boca se convierte en pensamiento Que en mi mente se dibujan besos de azúcar Déjame un rincón para guardar El sabor de tus recuerdos que se mezclan en mi canción Que no quiero despertar sin tu mirar Sin tus ojos que alimentan mi pasión Esta noche mi canción es para ti Que paseas por mi vida liberando el deseo Y llena este paraíso de mujer Paraíso desierto habitado en tu piel Déjame un rincón que llevo lleno Los bolsillos del misterio que surgió de esta cordura Déjame un rincón en tu silencio Pasé como suspiro que se escapa con el día Que reír será tu espalda Y tu cuerpo en tu corazón Y tu cuerpo en la almohada Tú serás mi melodía Y tu cuerpo en tu corazón Esta noche mi canción es para ti Que paseas por mi vida Que paseas por mi vida liberando el deseo Y llena este paraíso Y llena este paraíso de mujer Paraíso desierto Paraíso desierto Paraíso desierto habitado en tu piel Esta noche mi canción es para ti Esto me toca en tu corazón Que paseas por mi corazón Que paseas por mi amor Que paseas por mi vida liberando el deseo Y llena este paraíso de mujer Paraíso desierto habitado en tu piel Paraíso desierto habitado en tu piel Derejame un rincón en tuخر Esta noche mi canción es para ti Esta noche mi canción es para ti Esta noche mi canción es para ti Gracias